Concretamente esperamos una mayor presencia policial preventiva en las calles. Sabemos que contamos, no con la cantidad de policías que quisiéramos, pero hemos incorporado 700 agentes entre federales y provinciales en las zonas más conflictivas, que son las ciudades de Rosario y Santa Fe, por estos días. Están llegando casi 260 motos en los próximos días. Más vehículos, alrededor de 300 vehículos vamos a comprar este año. Mucha tecnología, con los 3.000 millones que Nación nos va a proporcionar. Así que vamos a profundizar las políticas del Ministerio. Tenemos un programa, vamos a discutir, y espero que me reciban en la legislatura para discutir las leyes, que son tan importantes, más allá de que podamos actuar por decreto, son tan importantes para el futuro de la seguridad de Santa Fe por muchísimos años. Ya he recibido llamados de distintas personalidades de la política, del justicialismo y de la oposición. La semana que viene nos reunimos con Pablo Hapkin para trabajar fuertemente en la mesa de seguridad local de Rosario. Yo tengo pendiente, y ya está pautada una audiencia con el Intendente Jatón, con Emilio, para la otra semana, para profundizar el trabajo conjunto. Hoy tuvimos la última reunión de gabinete de Marcelo Zahín con el equipo y conmigo. Y hoy estuvo acompañándome, Marcelo Zahín hizo un gran trabajo, ha sentado las bases de una reforma policial inédita, que está en marcha, ha retomado la política, el control de la policía. Si yo tengo que hacer una crítica a la administración anterior, fue que la policía carecía de control político, esa autonomía de la policía redundó en muchos hechos de corrupción policial que están en los tribunales, que no es un relato mío. Él tomará otras obligaciones, y nosotros con parte de su equipo, a quien le agradezco que se haya quedado a trabajar conmigo. Yo no hubiera podido armar equipo de un día para otro, o por más que tuviera un mes, cuando hay especialistas de Real Fuste, como Germán Montenegro y los demás, que para mí es un orgullo tenerlos en el equipo. ¿Fue de un día para el otro? ¿Lo sorprendió el ofrecimiento? No, no fue de un día para el otro. Estábamos hablando con Marcelo hace mucho tiempo. Marcelo creía que había cumplido un ciclo, que había hecho su trabajo, que había una situación de conflictividad, que no redundaba en beneficios. Era una guerra de la legislatura contra Marcelo Zahín. Valía más un audio robado que alguna escucha judicial dispuesta por un juez.